Ayer se nos informó en el Consejo de Administración de Masa de una propuesta para cambiar las tuberías de fibrocemento que tenemos en nuestra ciudad. Esta ascendía a 130 millones de euros. En esta propuesta simplemente era explicarnos la necesidad que había de hacer este cambio, pero habían hablado tanto con Madrid como con la Junta de Andalucía, las cuales no iban a subvencionar nada de estas obras tan necesarias en nuestra ciudad. Entonces se comentó de un cano para la ciudadanía, que se hablaría en una mesa y se negociaría en septiembre. Cual ha sido nuestra sorpresa, que hoy vemos en prensa, de que se está hablando ya hasta de una cantidad de 20 céntimos por metro cúbico, lo cual no se ha llevado a ningún consejo, ni se ha hecho ninguna negociación, ni hemos participado, ni nada. Que es lo que sí estamos hasta ahora totalmente en contra, de que este cano repercuta en las familias con menos recursos. Esperamos que esto, como vuelvo a decir, en septiembre volvamos a sentarnos y los ciudadanos estén informados de que es lo que en esta mesa se está debatiendo. Gracias.